En el año 1900, la población mundial era de un billón de personas. Nos tomó 30 años llegar a 2 billones de personas. 30 años más tarde, éramos ya 3 billones de personas. Pero desde ahí en adelante las cosas se acortaron. Nos tomó solamente 14 años llegar a 4 billones de personas. 13 años, 5 billones de personas. Y 12 años llegar a 6 y 7 billones de personas. Algo así, así más o menos es que funciona el interés compuesto. A mayor cantidad de dinero que tienes, mayor intereses generas. Y esos intereses te generan interés. Pero eso es de lo que vamos a hablar en este video. Así que quédate hasta el final y dale un like a este video para el algoritmo YouTube. Vamos. El interés es la cantidad de dinero que se cobra o se paga, dependiendo de cuál sea su uso, por el uso de un capital. Ejemplo, si tú tomas un préstamo, te van a cobrar intereses por esa capital. Sin embargo, si tú tienes tu dinero trabajando en un banco o trabajando en cualquier otro tipo de negocios, ese negocio te va a generar un interés a ti. Sin embargo, esto es el interés simple. El interés compuesto es exactamente lo mismo, pero tomando en cuenta de que además de ello te va a poner a generar los intereses. Básicamente es intereses que generan intereses. Sí, ¿entendieron algo? No. Bueno, pues vamos a hacerlo más sencillo. Imagínense que tienen que comprar limones. Van al súper todos los meses y compran limones. Pero un día deciden sembrar una semilla. Esa semilla, a lo largo de muchos años, sí, también pasa así con los intereses compuestos, a lo largo de muchos años esa semilla le estaría a una mata, un árbol de limones, en los cuales pueden simplemente ir al patio y sacar limones. En ese momento, la inversión inicial que hicieron, que en este caso sería sembrar la semilla de limones, ahora le está generando limones suficientes para que no tengan que ir al súper a comprar. Es súper simple, pero básicamente así funciona. No sé qué tan cierto sea, pero se dice por ahí que Albert Einstein dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. ¿Cómo es esto? Bueno, el interés compuesto tiene tres factores principales, que son el capital, el tiempo y el interés. Claro, obviamente. Pero vamos a hablar un poquito más a fondo sobre estos tres factores. El capital claramente es la cantidad de dinero que deciden depositar o pedir prestados a la hora de tomar en cuenta los cálculos para este interés. La idea es que este interés sea para que le genere dinero a ustedes, no para que ustedes tengan que pagar dinero. Así que vamos a enfocarnos en esto durante todo este video. Comencemos con el capital. Generalmente, los bancos que pagan este interés compuesto te dan un número anual y luego te dicen cada cuánto tiempo componen este interés. Por lo general, si averiguan ahora mismo una de las cuentas de ahorro de alto rendimiento, están pagando aproximadamente 80, un 0.80% anual. Eso es lo que me está pagando actualmente Discover y Alive Bank y la gran mayoría de bancos se está pagando. ¿Cuál es la diferencia de esto? Este interés 80, 0.80, es lo que te va a generar lo que tú tengas anualmente. Si fuese interés simple, solamente deberías de multiplicar 0.8 por 10 mil dólares y eso es lo que te va a generar en un año. Sin embargo, como el interés compuesto también te genera los intereses que te generan los intereses, valga la redundancia. Si te dicen que lo van a componer mensual, vamos a decir que tienen los mil dólares y te van a pagar un 0.8% anual. Eso anual, ese 0.8, tú lo vas a dividir entre 12, que son la cantidad de meses, 12 meses porque el interés será compuesto todos los meses. Y al final del primer mes te van a pagar un interés por ese dinero. Ese interés ahora se sumará a los intereses que vas a generar en el segundo mes. Digamos que te vayan a pagar 100 dólares en intereses por el primer mes. Significa que al primer mes vas a generar un interés sobre 10 mil dólares. Al segundo mes vas a generar un interés sobre 10 mil 100 dólares. Al tercer mes sobre 10 mil 200 dólares y así sucesivamente. A esto es que se refiere cuando se dice que es interés que genera intereses. Para esto de calcular el dinero en los intereses existe una regla muy interesante que es la regla de 72, así le llaman. Se trata de dividir 72 entre el interés que te estén pagando y así te dirá en cuánto tiempo aproximadamente vas a duplicar tu dinero. Por ejemplo, si te están pagando un 10% de intereses, divides 72 entre 10 y te dará que en 7.2 años vas a duplicar tu dinero. Bueno, si te están pagando un 20% de intereses, pues sería 3.6 años aproximadamente. Si haces ese cálculo vas a ver cuánto tiempo te tomaría duplicar tu dinero a ese interés o a ese porciento de interés. Ahora imaginemos que eres Warren Buffett y puedes sacar un 25% de retorno año tras año como lo ha hecho él durante más de 50 años. Ese 25% significa que en 3 años duplicarías exactamente tu dinero. Pero ¿cómo funcionaría el interés compuesto versus el interés simple? Si fuese interés fijo, diríamos que puedes comenzar con 10 mil dólares y generar un 25% año tras año durante 30 años y sabes que vas a generar 2.500 dólares anuales. No va a cambiar para nada. Vas a seguir generando 2.500 dólares año tras año debido a que es un interés fijo. Significa que en 10 años tendrás 25 mil dólares, en 20 años tendrás 50 y en 30 años tendrás 75 mil dólares más los 10 mil dólares con lo que iniciaste. Te daría un total de 30 años de ahorro a 30 años de 85 mil dólares. Si comienzas con 10 mil dólares, con un interés simple de un 25%. Pero los números son muy, muy diferentes si lo hacemos con un interés compuesto. Si comenzamos exactamente con los mismos 10 mil dólares, al cabo de 3 años tendrías 20 mil dólares. Al cabo de 6 años tendrían 40 mil dólares. Al cabo de 9 años ya tendrías 80 mil dólares. Y así sucesivamente pueden seguir duplicando el dinero cada 3 años. Lo cual te daría un total de más de 10 millones de dólares al cabo de 30 años. ¿Ven la diferencia de un interés simple versus un interés compuesto? Con un interés simple tendríamos 84 mil dólares. Con un interés compuesto tendríamos más de 10 millones de dólares con la misma cantidad de dinero y al mismo periodo de tiempo. Ahí abajo en la descripción estaré dejando una calculadora de interés compuesto. Pueden ahí poner su dinero. Es decir, por ejemplo, cuánto dinero tendrán de inicial, cuánto dinero van a aportar todos los meses y de cuánto es el interés. Tiene también que pueda variar uno o dos puntos de más. Por ejemplo, si van a tener su dinero en inversiones, pueden decir que el retorno será de un 8% más menos un 2. O sea, hay años que podría ser un 6, hay años que podría ser un 10. Así que ya lo saben, pueden depositar la cantidad de dinero que tienen ahora para invertir. Pueden decir cuánto dinero seguirán invirtiendo mensualmente. También podrán decir cuánto podría variar ese interés. Recuerden que sería un 8% más menos un 2%. Y también recuerden hacer que en la calculadora que el interés sea anual. No será mensual ni nada porque es en la bolsa de valores y la bolsa generalmente lo hace anual. Generalmente este interés que se calcula al 8% es cada año. Pueden practicar este ejercicio y ven cuánto dinero podrían generar o podrían ganar a largo plazo. A 20, a 30 años o quizás a 10 años con el dinero que están ahorrando ahora mismo. En las buenas, cuando están utilizando este interés compuesto para sus ahorros o para sus inversiones. Pueden disfrutar de los beneficios. Sin embargo, del otro lado, si tienen préstamos o cosas así. Ahora que conocen la diferencia entre un interés simple y un interés compuesto. Podrían llamar al banco para ver si el interés que le están cobrando es simple o es compuesto. Si es compuesto, saben que tienen más problemas. Y deberían de tratar de atacar directamente ese problema. Siendo un interés compuesto, algo que les va a hacer que la deuda le aumente muchísimo más. Debido a que si deben 10 mil dólares, el interés le va a generar 4 mil dólares, por ejemplo. Y no van a pagar los 4 mil dólares completos, significa que van a deber 12 mil dólares para el próximo mes. Y esos 12 mil dólares serán lo que van a tener el interés ahora. A lo que se va a componer ese interés. Ahora hay una muy buena diferencia entre bancos y recuerdan el video que hice sobre las mejores cuentas de banco de ahorro. Ahora mismo, de alto rendimiento. Me basé básicamente en esto, en la cantidad o en el tiempo en que se compone el interés. No es lo mismo que el interés sea compuesto diario a que el interés sea compuesto mensual. Ni que el interés sea compuesto semestral o anual. Si tienes un interés compuesto diario, al cabo de un año vas a generar muchísimo más dinero que si tienes un interés compuesto mensual. Es por esto que les recomendé principalmente y les recomendaría buscar cuentas de banco de alto rendimiento que generen un interés compuesto diario. De esta manera van a estar generando intereses todos los días y esos intereses de todos los días le van a generar más intereses de todos los días. Más dinero es mejor que menos dinero, al igual que más likes es mejor que menos likes. Como el algoritmo de YouTube le gustan los likes, pues dale un like a este video. Si te gustó, si aprendiste algo, por favor no olvides suscribirte. También presiona la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba otro video. Aquí hablamos mucho sobre dinero, si es que te gusta el dinero. Te hablamos mucho sobre cómo conseguir el dinero, la economía y las finanzas personales. Si te interesan estos temas, ya lo sabes. También comparte este video con tus amigos. Ayúdame a llegar a más personas. Ayúdame a dominar el San algoritmo de YouTube con tu grandioso like. Y hasta la próxima. Chao.